Desbocar Abrir más de lo debido una abertura, generalmente el cuello de una prenda de vestir, de manera que coja mala forma. Quitar o romper la boca a un recipiente o un instrumento. Dejar de obedecer, un caballo u otro équido, a la acción del freno y ponerse a galopar, precipitada y alocadamente. Crecer, determinada cosa, con gran rapidez y de forma descontrolada. Perder los buenos modales en la conducta o el lenguaje. Suscríbete y dale a like para más vídeos.